Estuvimos en acto público en la presencia de los medios de comunicación, delegados. En el marco de la transparencia se realizó el sorteo de jurados. Por tal motivo, el día de ayer se hizo la publicación en el portal web por todos los tribunales departamentales y la publicación de la lista de los votantes, los que fueron sorteados en el exterior, por parte del Tribunal Supremo Electoral. En tal sentido, existe un tiempo de plazo, un periodo que nos indica, a partir de la publicación, tienen siete días estas personas que han sido sorteadas, no han tenido el privilegio de ser sorteados para ser jurados electorales de mesa. Tienen que presentar sus excusas de acuerdo a la situación que ellos soliciten. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Hemos calculado que una de las más solicitadas va a ser por el tema de la enfermedad. Pero la sala plena quiere indicar que la sala plena hará una revisión exhaustiva de cada una de las situaciones que se presente, solicitando las excusas para no ser jurado electoral de mesa. ¿Qué tipo de excusas son valiosas en estos procesos? Bueno, existen varias causales. Primeramente, está de la enfermedad, está fuerza mayor, existe caso fortuito. Para las mujeres embarazadas también existe una causal. Para los delegados de las organizaciones políticas acreditadas también existe, le corresponde. Para los actores políticos también le corresponde. Se hacen una serie de causales, la que está plasmada en la normativa. Y nosotros haremos cumplir y revisaremos cada una de las causales que nos lleguen. Y la sala plena ha sido estricta en decir que, e instruir que se haga la revisión exhaustiva a cada uno de los casos presentados. ¿Cuáles son las sanciones de las personas que no se presentan? Bueno, de acuerdo al alberto básico establecido a nivel nacional, existen sanciones que van desde el 30 al 50%. Los jurados electorales son nuestra garantía de elecciones transparentes. Si eres jurado, te notificamos por memorándum o encuentra tu nombre en las listas publicadas en prensa o en la página web Yo Participo. La capacitación es presencial con medidas de bioseguridad y reforzamiento virtual por radio y televisión. El 18 de octubre, preséntate en tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tus documentos. Recibirás material electoral desinfectado y material de bioseguridad. La democracia la hacemos todos. Bolivia está a la puerta de las elecciones generales de octubre 2020. Los candidatos, sus propuestas, su visión y el análisis. A partir de este 22 de septiembre, La Decisión del Voto, un programa producido por medios digitales. Laеб courto. El 18 de octubre 2021. Uоко Johnny представля順amos las escenas sociales del país. El 20 de octubre 2021. Gracias por ver el video.